El secretario general de la Croca en Cozumel, Marco Torres Ruiz, señaló que el panorama para los trabajadores en todo México se ha visto ensombrecido para los próximos meses debido a las decisiones federales que se han tomado. De igual forma, señaló que la economía del país cada vez ha ido decayendo, lo que afectaría de forma directa la economía de los mismos trabajadores. Cuentas obreros patronales, si ya no vamos a tener estos servicios, que no son gratuitos porque le costan al trabajador y al patrón, pero que por lo mal planeados que han estado siempre los han llevado a la quiebra. Pero ahora este señor que dice que nos gobierna está terminando con este tipo de situaciones y que perjudican a los trabajadores. Igual se habla de la cuestión del Infonavit, que han liberado casos, han liberado algunos créditos que ya los pagaron por el número de años que llega el trabajador pagando. Pero todos los créditos que se otorgaron en salarios mínimos está peor que la usura porque la casa no se va incrementando en la misma proporción de valor que se incrementa el salario mínimo. Sin embargo, los trabajadores que sacaron y ahora lo están pagando en UMAS nunca van a terminar de pagar ninguna casa porque año con año se incrementa el valor de los sumas. Entonces lo que deben de hacer es reconsiderar y tasarlas en un precio justo para que el trabajador lo pueda pagar. Antes un trabajador en menos de 10 años con el 18% que les descontaban el salario para el pago de la casa, las finiquitaba. Ahorita en vida no las termina de pagar por lo que tienen. Entonces, repito, se están haciendo muchas cosas malas en este gobierno que perjudican no nada más a los trabajadores, a toda la nación. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.